Hola Pablo, nosotros nos hemos trasladado de inmediato con la unidad móvil hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde tres personas que han sido batidas a tiros han sido trasladadas hacia este centro asistencial. Los bomberos municipales son los encargados de hacer este traslado urgente, ya que venían en estado bastante delicado. El oficial Maino Ruano nos da a conocer los detalles preliminares. Muy buenas noches, en efecto un ataque armado se origina en la avenida del Ferrocarril y 21 avenida en la zona 6, donde las personas que se caminaban por ese sector solicitan el auxilio correspondiente llamándonos al 123. De inmediato se coordinan tres unidades al sector, donde se encuentran a José Alexander Barrios Herrera, Belinda Suy Lucas y Wilmer Alexander Suy Lucas, quienes son asistidos por nuestro personal y trasladados en estado sumamente delicado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Pablo y televidentes, este ataque específicamente se registra en el lugar donde hay unas canchas, entre la 21 avenida y avenida Ferrocarril en la zona 6 capitalina, ya para salir a la cuchilla. La Policía Nacional Civil está ahorita desplegándose, luego de que también en cercanías de este sector, que cubre la Comisaría 12, también se realizaba una incautación de dos fusiles, lo cual todavía está en proceso, sin embargo también este crimen todavía está siendo investigado por parte de las autoridades. Acaban de entrar los heridos aquí, creo que Maynor Ruano, permíteme Pablo, Maynor tiene más información, le está llegando información, ¿qué es lo que le está llegando ahorita? ¿Están confirmando? En efecto, pues lamentablemente esta tragedia pues continúa, según me reporta el operador en el San Juan de Dios, que lamentablemente José Alexander Barrios Herrera y Wilmer Alexander Suy Lucas han fallecido. Han fallecido, entonces, la noticia aquí de un giro, son dos personas fallecidas, la persona identificada como Wilmer Alexander Suy Lucas, de 14 años, es prácticamente ya el único menor que ha fallecido aquí, el otro es de 22 años. Entonces es así, Pablo, como se está generando la información que le estamos trasladando a través de T13 Noticias de Último Minuto.